Esa próxima alabanza que vamos a cantar Yo no sé cómo tú has pasado tu vida Estas dos semanas o semanas Tal vez ha sido una semana estresada Tal vez ha sido una semana con mucho caos Muchos problemas Pero esa canción que vamos a cantar ahorita Habla de la vida de Lázaro Sabemos que Lázaro fue el amigo de Jesús Y después habla de que Jesús llegó directamente A la tumba de Lázaro El hijo Lázaro sal fuera Y sabemos que tal vez esta canción Puede relacionar a tu vida De cualquier caos que tú estás viviendo ahorita De cualquier circunstancia Cualquier enfermedad Cualquier potestad que quiere venir a derrumbarte Cualquier cosa en tu vida ahorita Tú vas a salir de tu tumba Porque el Señor siempre llega a tiempo Amén tú lo crees En esta noche la canción es nueva Pero lo vamos a hacer en victoria Lo vamos a hacer con confianza Y declarar en el Señor Que nada ni nadie en este mundo Nos va a venir a derrotar Vamos a cantarlo A mi tumba llegas Con llanto me amas Te oí decir mi nombre Mi noche adiós cambió Llegaste Sabía que vendrías Cantaste No tengo miedo de otra cara Mi vida es todo Llegaste Sabía que vendrías Sabía que vendrías Pégame con tus manos así No tengo miedo de otra cara Vivo estoy Vivo estoy Llegaste Sabía que vendrías Vamos a declarar eso sobre tu caos Eres un milagroso Dios 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 No tengo miedo de otra cara Vivo estoy Llegaste Sabía que vendrías Llegaste Sabía que vendrías Cantaste Me siento despedida No tengo miedo de otra cara Vivo estoy Sabía que vendrías Sabía que vendrías Ella te levantó de tu tumba Tú libre eres Vamos iglesia Levanta tu mano conmigo Tú eres el mismo Hoy y siempre Tú eres el mismo Hoy y siempre Tú nunca fallas Nunca me dejas Tú ya venciste Mi tumba Dios Quien agarra libertad En esa tarde Deja el mundo atrás Y enfócate en la presencia Y enfócate en la presencia de Dios En esa tarde Tal vez la canción es nueva Pero no nos importa Porque estamos en el mismo Espíritu adorando a Él No nos importa a quien está a nuestro lado Estamos adorándole al que se merece nuestro alabanza Amén Un milagroso Dios Un milagroso Dios Declaramos Un milagroso Dios Se desaparece Un milagroso Dios Y queremos Iglesia Un milagroso Dios 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 Declaramos Sabía que Te bendito Te cantaste Mi ser Te desvaneaste Lo que no quiero Quiero tocar Y no es solo Llegaste Sabía que Te bendito Te bendito Te bendito Sabía que Te bendito Te cantaste Te bendito 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 Te bendito